bueno mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal datos música rd muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que le lleguen todos todos los vídeos que estamos subiendo casi diario en esta ocasión mi gente te vamos a hablar de lápiz consciente y ahora sí mi gente en esta ocasión te vamos a hablar del lápiz consciente y roche rd tengo miedo tengo miedo quiénes han sido noticias en el día de hoy se han convertido tendencia en toda la red social de inter y es que el artista lápiz consciente subió una foto donde un fanático le dice lo siguiente vamos a ver que le dice este fanático a lápiz consciente lápiz consciente sube una foto y pone ejercicio y luego chapuzón y un usuario de la red social de instagram diogenes rayita bajo h le pone defiende al compañero candelier de las ratas que lo quieren devorar lápiz consciente fija el comentario y le responde lo siguiente a este usuario no pueden candelier sólo lo brega a todito ahora si bien dejando claro de que ninguno van a poder con roche rd que roche y redes se puede defender de todos pero en este comentario lápiz como que no ofende a nadie directamente y a los pocos minutos hace otra publicación porque al parecer mucha gente como que se ofendieron acaso no lo viste venir lápiz consciente cuelga en su red social de instagram una foto de roche rd con el siguiente mensaje no hagan chismes con mi palabra yo los quiero a todos igual entre paréntesis pone aunque no me junte con ellos es porque yo trabajo demasiado cierra paréntesis y luego pone pero acepten la realidad este chamaquito yo lo veo querido por el pueblo y haciendo su trabajo ya eso está quemado y que de todos para uno ya eso yo lo viví y a todo el mundo lo planche lo que opine gente de fuera no importa porque esto es rd y lo corremos nosotros y a todos los colegas lo que tienen que hacer en lugar de tirarle a él es hacer como yo que lo dejé recapacitar cuando le dio para mí y cuando recapacito entonces lo apoye porque yo no uso tanga como muchos artistas de este país lo quiero paz para todos mis hijos lápiz consciente cuelga este mensaje a favor de roche rd ustedes saben que se está orquestando un plan en contra de roche rd y lápiz consciente deja claro esto como ya eso está quemado todo para uno esto no era parte del trato pero no me sorprende esta palabra de lápiz consciente para roche rd como un apoyo de roche rd porque estos artistas tienen como mucho en común y ambos se apoyan indirectamente ustedes se olvidaron de esto ambos artistas se han dado mucho apoyo esta primera canción que yo puse fue cuando roche aún se llamaba en sí melody y chelocha hizo la tiradera para lápiz y roche llamándose en sí melody cuando nadie lo conocía le tiró a chelocha lo caqueó pero recuerden luego que el clan de la maldad estaba apoyando a pucho para que le tirara el lápiz quien sacó la cabeza por la pico roche rd ustedes saben cuál es el clan de la maldad yo no tengo que decir entonces estas palabras de lápiz consciente para roche rd mucha gente dijo bueno tú te imagina que estado gente según roche que actualmente es el artista número uno a nivel de la calle haciendo muchísimos números ya en plataformas digitales número uno en youtube con buenos números ahora mismo en spotify lápiz consciente que ustedes saben no necesita presentación ustedes imaginan que todos artistas se unan y que vengan de que del clan de la maldad a tirarle a estos artistas señores señores lo que puede pasar lo que puede pasar creo que no 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 ni siquiera no lo imaginamos porque creo que no hay artista ahora mismo que puedan contra roche y lápiz consciente en una tiradera a pesar de que aquí hay muchos artistas que actualmente han demostrado que tienen mucho calibre a nivel de tiradera pero el arrastre que tienen estos dos artistas tanto roche como lápiz creo que sería una guerra injusta como dice lápiz pastores alemanes contra perro vira latas señores hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse díganme ustedes qué opinan de esto el clan de la maldad ha puesto para roche roche tiene su clan también díganme qué opinan de esto hasta acá el vídeo de hoy no olviden suscribirse y recuerden que nosotros somos datos música rd